La situación es la siguiente, como existen lugares indicados, designados para tratamiento de fluentes cloacales, habilitados, los cuales están regulados por la cooperativa de electricidad del Dorado, el tema es que se ha localizado un pozo de desagote clandestino sobre las márgenes del río Paraná que en poco tiempo se ha llenado de fluentes ese lugar y eso se está escurriendo, corre hacia el río y llega al río y entra a contaminar las aguas del río Paraná. Entonces el Ministerio de Ecología ha observado esta situación por intermedio de aviso de vecinos que denuncian o quieren realizar por temas personales. Y lo que deberíamos hacer es dar parte a la cooperativa de electricidad o al EPRAC a ver qué medidas van a tomar porque existe una ordenanza municipal que regula todo el movimiento y el traslado de estos efluentes. Entonces quedaría esto, creo que bajo la responsabilidad de la CEL, de la cooperativa de electricidad del Dorado. ¿Qué ley específicamente estaría infringiéndose con este depósito clandestino? Bueno, ellos tendrán su regulación. Lo que a nosotros nos preocupa es la contaminación que se realiza en el lugar y el escurrimiento, el deslizamiento de estos efluentes que va hacia el río. Que nosotros podemos enmarcarlo como una infracción a la ley 1040, que es la ley de pesca, donde estipulan el artículo séptimo, inciso A, que no se debe, que la prohibición de la contaminación y derrames de estos productos en márgenes de los cursos de agua, ríos, arroyos, lo que sea. ¿Prevén algún tipo de sanción ante esta presunta infracción? En caso de que se le localice al infractor realizando el derrame, se le puede elaborar un acta de infracción con una posterior multa que iría a pagar, que se estipula en un sueldo mínimo de un empleado que oscilaría entre 1 y 100 veces el valor del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Eso sería la sanción para el infractor. Bueno, ¿ustedes están investigando la situación? ¿Están haciendo el seguimiento de lo que está ocurriendo en ese lugar? ¿Cómo lo encaran a esto? Estamos realizando un seguimiento, todavía no tuvimos la suerte, ya tuvimos varias presencias en el lugar y no podemos individualizar a las personas que realizan el derrame en ese lugar, pero se sigue el seguimiento y esperemos tener a futuro resultados positivos. ¿Por lo que pudieron observar en el lugar, ese derrame viene sucediendo desde hace mucho tiempo? Aparentemente el derrame se realiza ya con varios meses o quizás años por la forma en que se encontró el pozo, un pozo muy bien preparado, casi a escondida, si no te tropezás con el pozo no lo ves. Es totalmente clandestino, así que hace rato que se viene haciendo el derrame en ese lugar. ¡Gracias!